Música Nada para ustedes sin ustedes Ecuador se convirtió en el primer país de Latinoamérica en contar con la primera política de género con carácter global para misiones diplomáticas Como dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Funcile Malambo en las mujeres y en las niñas está la respuesta que nos faltaba para crear un mundo de paz y de justicia Un día en el que se excluye a las mujeres es un día perdido para alcanzar la paz y la política que se presenta hoy es un paso muy relevante en ese sentido La institución se une así a la gran cruzada nacional para la prevención y erradicación de la discriminación y de la violencia contra la mujer e impulsa la activa participación de las mujeres en los espacios de liderazgo Lo que buscamos con esta política es crear institucionalidad y espacios concretos para que todas sus voces sean escuchadas pero sobre todo combatir todas las formas de discriminación de género que lleven a una transformación de la cultura institucional Música La Cancillería de Ecuador avanza en el posicionamiento estratégico del Ecuador en el mundo Así se evidenció durante la rendición de cuentas del periodo comprometido entre el 24 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 tanto de la institución como de los cuatro ministerios que conforman el Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción Destacamos como logro fundamental que estos instrumentos de planificación alineados a la constitución y construidos de manera participativa configuran el marco referencial de nuestra gestión Nuestro horizonte es garantizar la soberanía y la paz posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo como menciona el Objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo El trabajo cumplido hasta ahora involucra la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad En el ejercicio de la diplomacia ciudadana es imperante que todos continuemos trabajando juntos en la construcción de un modelo más justo, equitativo, sustentable y solidario Funcionarios de la Cancillería pertenecientes a nacionalidades y pueblos indígenas promueven la conservación de sus lenguas maternas en cumplimiento y garantía de los derechos consagrados en la Constitución del 2008 relacionados con los principios de plurinacionalidad e interculturalidad La valoración y uso social de las lenguas maternas se refleja en el trabajo impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana al democratizar la carrera diplomática en beneficio de las 14 nacionalidades y 14 pueblos del país a través de una política inclusiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!